Música Nací en un ranchito con mucha carencia De origen humilde portas a un taján Mi padre un ranchero, un gran mexicano Mi madre una reina que no hay otra igual Música Salí de mi rancho a buscar fortuna Que guía la frontera, cruce de ilegal Miren, yo soy el primo de Ramón Estoy aquí cerca de la central Y ahora ya vivo en Estados Unidos Y me explico, dígame Que yo vio a la vista Pues yo no puedo estar ahí Música Y hasta con los gringos puedo hablar inglés Pero no por eso olvido a mi tierra Yo soy mexicano, palabra de re Música Así es mi amigo ¡Claro que sí! Música Esta tierra linda que Dios me ha dado Por nada del mundo la podré cambiar Música Que nos las mujeres allá por mi rancho Las hembras más fieles que Dios Música ¿Cómo se van las noches? Música Pensando y pensando Que un día cercano Tendrás que volver Tendrás que volver Música Como se van las noches Música Yo siempre esperando Rezando y rogando Volverte a ver Música Y cuando tú vuelvas Ansiosa por verme Ansiosa por verme Me hallarás perdido En el boulevard Esas son las noches Música Que pasé llorando Y morando en cielo Verte un día llegar Música Cuatro hombres de gran valor Aquí se encuentran Aquí se encuentran presentes Música Descantamos sus corridos Porque son hombres valientes Esto ya está comprobado Hay que tenerlo presente Música Si oye rugir los motores Eran nuevas camionetas El año nuevo llegaba Sonaban las metralletas Música Ahí estaban cuatro grandes Estos que son poderosos Música Poncho venía de Jalisco Nosotros tres de Sonora El nueve siete y el diez Son los que mandan ahora Música 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 Las avionetas bajaban Como si fueran palomas Música Puras colas de borrego Era lo que transportaban Era el medito Sonora Ya la tenían bien tratada Música El nueve lo han apodado Varios lo conocen bien Música Saben que este mero mero Lo han querido detener Pero se han equivocado Ha crecido su poder Música Música Ya con esta me despido Las aves vienen bajando Música El nueve siete y el diez Luz verde ya le están dando Muy pronto aquí nos veremos Con otro cuadro lavado Música 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 Ya se asomo a la ventana Este ya se paniqueo Tiene tres días tomando Este güey se aceleró Este güey se aceleró ¿Qué tal paisano? Mi nombre es Andrés ¿Qué pasó? Vaya para otro lado ustedes Vemos la misma Son los vecinos de enfrente Y este güey que se aceleró Música Ya no le den nada a ese hombre Que se la lleve calmado Parece que yo al chabuco Otra vez hay que amarrarlo ¿Está alguno llegando allá? ¿Cómo es la noticia? Pues yo traté de hablar por teléfono con él Y no No, no, no me contestó ¿Pero por qué no vamos a verlo? A ver si podemos hablar con él Y si no pues nos la rifamos así ¿Solo? Pues acá ya somos tres Si estamos así Como, como, como Como quieran Como quieran Vamos a verlo Vamos a verlo Vámonos 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 En donde está el paniqueado El mecate está tirado Pa' acabar la de amolar Se llevó un carro cargado Se les peló el paniqueado Los narcos no lo agarraron Eso fue lo que contó Otro día que lo hallaron El motor En donde está el pecado Ungrat A verlo En donde está el paniqueado Conocí en el paniqueado Tu doyendo mi margen